Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghái. Oigan, pues les hago una actualización de los últimos 21 días de cuarentena por los que hemos pasado aquí en Shanghái con 25 millones de personas. Pues saludos desde mi fraccionamiento. Ya estoy semi, semi, semi fuera, digamos, de la cuarentena. Y bueno, rápidamente ponerles un poco de contexto de lo que ha pasado aquí en Shanghái. Digo, obviamente ya han visto muchos videos al respecto, noticias, etc. Pero algunos de los números que por ahí para contrastarlos. Son 300, más o menos cerca de 300 mil casos los que se han tenido desde este último outbreak aquí en la ciudad de Shanghái. O sea, ahorita desde marzo, abril, cerca de este número de casos se han tenido. Pero la mayoría, o sea, casi cerca del 85% son asintomáticos. Entonces, digamos que han habido por ahí diferentes argumentos en donde se dice, bueno, si una persona ya no está de alto riesgo, incluso no tiene síntomas de COVID, pues ¿por qué lo tendríamos que poner dentro de esa categoría y mandarlos a la cuarentena? Que de hecho ha mostrado muchos problemas logísticos aquí en la ciudad, bastante grandes. Otra de las cuestiones es que cuando se dice que ahorita en el último outbreak aquí en Shanghái ha tenido 17 muertes, pues esas 17 muertes pueden sonar a muy pocas. Y eso es porque realmente ellos le llaman muerte a una persona que murió así de algún proceso de COVID. Digamos que más allá de, o sea, tipo neumonía fuerte. Y entonces si hay alguna persona que, digamos, tenía diabetes o algo así y le dio COVID y cuando llega al hospital y se muere, no la cuentan por COVID, sino por otros síntomas, digamos, aledaños a eso. Y no realmente es parte de la estadística. Entonces, pues por ahí es uno de los números que también que no hay, digamos que no se rige por medios, por estadísticas o por, digamos, instrumentos internacionales, por lo que los números son tan variantes, ¿no? Pero bueno, pues eso ha estado pasando aquí en Shanghái. Afortunadamente, el día de ayer, 20 de abril, acaban de sacar de las 25 millones de personas, 4 millones ya están fuera de sus casas y de su fraccionamiento, pero dentro del distrito. O sea, aquí hay tres zonas ahorita últimamente, la nueva regla que salió que es el confinamiento, de control y preventivo. Confinamiento es dentro de tu casa, no puedes ni abrir la puerta, o sea, no puedes salir. Si es que han habido casos de COVID dentro de los últimos 7 días. Después, de control, que es donde yo estoy ahorita, que no han habido casos, digamos, en los últimos 10 días más o menos, ya puedes salir de tu casa, pero no del fraccionamiento. O sea, yo estoy todavía confinado dentro de mi mismo compound. Y el último, que es el de prevención, que es cuando no han habido ningún caso en los últimos 14 días, creo, y ya puedes salir a hacer compras, bueno, para lo que esté abierto, porque realmente hay muchas cosas todavía cerradas, la mayoría de las cosas están cerradas, pero ya puedes salir de tu fraccionamiento, irte por ahí en bicicleta o a correr, lo que sea, dentro de tu propio distrito. Entonces, pues, hay muchas personas que ya esto es, pues, ya un aliviane, digamos, ya pueden salir y más o menos andar por ahí, medio paseando, digamos, entre comillas, porque el resto de la ciudad se mantiene muy, muy cerrada todavía, tanto en confinamiento como en control. Entonces, pues, con ese tipo de números es que Shanghai se ha dado cuenta, como que cada día, pues, tratan de retomar, digamos, la gravedad del asunto. No pueden mantenerla cerrada por tanto tiempo, porque Shanghai representa un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de China. O sea, de hecho, es el puerto más grande del mundo, no solamente de China, sino del mundo, el puerto de Shanghai. Entonces, pues, todos los contenedores y todo ese tipo de cuestiones que caen en la economía, pues, es bastante fuerte como para que se mantenga cerrado. Y, digo, por ejemplo, más o menos para también entender, la ciudad de Xi'an, ¿saben dónde están los guerreros de terracota? El año pasado tuvo un outbreak también, en donde hubo casi 100 casos, y cuando llegaron a los 100 casos, luego, luego cerraron la ciudad completamente. Entonces, aquí, en Shanghai, el mes pasado, ya habían más de 2,000 casos, y todavía no cerraron la ciudad. Por lo que empezaron a dividir la ciudad en estas dos zonas, la zona de Pudong y la zona de Pushi, que originalmente, les digo, teníamos que estar en confinamiento del 1 al 5 de abril, pero, pues, ya ahorita se extendió por otros cuantos días. Ya estamos a 21 de abril. Yo creo que es temporal, obviamente, digamos, hay muchas cosas buenas y malas también, como en todos los lugares. Pero, al parecer, poco a poco empiezan a haber, pues, más personas. Son un poco libres, por lo menos, de su casa, ya dentro del mismo compound, pero, pues, esperamos que ya pronto fueran los distritos, y ya cuando puedas ir de distrito a distrito, pues, ya llegaremos a la normalidad. Este, es lo que estaba pasando. Y, mientras tanto, aquí en Shanghai, pues, han habido grupos de soporte. Por ejemplo, a veces mandan de... También del gobierno han mandado, por ejemplo, como una caja con cosas de verduras, etc., pasta, leche, etc., cada como 8 días. También, cuando vas a comprar cosas aquí, pues, las aplicaciones de Elema, de Meituan y estas, pues, están bastante saturadas, entonces, no puedes hacer compras individuales. Por los que se crean nuevos grupos de WeChat, y tú en tu edificio, pues, ya dices, oigan, ¿quién quiere cajas de huevo? ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere esto? Y, pues, todo el mundo, yo, 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 yo. Y, ya hay voluntarios, y, este, ya cuando llegan las cosas, pues, ya te las mandan directamente a tu casa. Pero, pues, sí hay que estar ahí en el WeChat todo el tiempo. Entonces, pues, eso tema, eso, eso, pues, toma bastante tiempo, ¿no? Cosas que realmente no haces del día al día, ahorita están tomando bastante tiempo simplemente para ese tipo de compras. Entonces, pues, eso es un poquito molesto estar siempre ahí, tratar de viendo qué es lo que te hace falta, ¿no? Entonces, pues, es lo que está pasando, este, han habido, les digo, casos anteriormente en otras ciudades donde, por ejemplo, Hong Kong, ¿no? Hasta hace como tres, cuatro meses, pues, realmente con una tercera parte de los habitantes de Shanghai, o sea, creo que son como ocho o nueve millones, pues, ellos tuvieron, de hecho, se les disparó el porcentaje de muertes en Hong Kong y, aún así, no cerraron la ciudad. Entonces, ahí ves el tema de la política, cómo es que, pues, se refieren a diferentes problemas, ¿no? Bueno, o sea, sí hubo muchas muertes ahí en Hong Kong, o sea, de hecho, alcanzó uno de los porcentajes más altos del mundo, pero, este, pero sí, o sea, nunca como que encerró, digamos, a todos los habitantes. Entonces, sí, son diferentes aproches que han tenido, este, pues, gobiernos, sobre todo, también a nivel local, porque ellos ahorita están bajo presión bastante fuerte. De hecho, se ha sabido que muchas personas de alto mando y poder jerárquico, este, dentro del gobierno, pues, han sido despedidos porque presentan números que no son viables de casos de COVID. Por lo tanto, este tipo de presión, a veces, llega a maquillar un poco los números, ¿no? Este, o si no, a maquillarlos, así, literalmente, tratar de poner, como que, diferentes rúbricas para que los números que se tenían, como que, digamos, bajen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de muerte es lo que les decía hace rato. O sea, el tipo de muerte que si, en otros países, o digamos, a nivel internacional, alguien con diferentes problemas que le dé COVID y se muere, pues, lo toman como una muerte de COVID. Pero, aquí en China, va COVID, pero se murió por otras razones. Entonces, lo atribuían a otras razones y no a COVID, precisamente. Entonces, con estas 17 personas que han habido, 17 muertes que han habido ahorita en el último outbreak, entonces, es un poco que también la gente se puede cuestionar. Ok, si solamente hay 17 muertos, como tú dices, entonces, ¿por qué es tanta paranoia de cerrar la ciudad, no? O sea, digamos, ahí es donde estaría la lógica. Pero, si realmente el número es diferente, entonces, ya tendría sentido. Pero, bueno, pues, no sé. A ver cómo vamos evolucionando en esta nueva lockdown de la pandemia. Este, realmente aquí en China, o bueno, por lo menos en Shanghái, y en la mayoría de los distritos, las provincias aquí en China, desde el 2020, o sea, no... Se veía como que muy normal, digamos, o sea, a excepción de lo que es de Wuhan, a inicios de la pandemia. Después, Xi'an, los Terracotta Warriors, el año pasado, en diciembre. Y después, ahorita, con la iniciación en Chilin y aquí en Shanghái. Sí, pero fuera de esto, digamos, o sea, fui de vacaciones en agosto el año pasado, agosto de hace dos años, este, me fui a Shangri-La, Tíbet y eso. Y realmente, pues, estaba como todo abierto, o sea, no había ningún tipo de lockdown, este, pero, pues, sí tenía, a excepción de estas, este, de estos outbreaks que hubo en estas ciudades. Pero sí podías, este, visitar, o sea, ir de un lugar al otro, siempre que... Algunos lugares te pedían que mostraras tu prueba de antígenos y tu código verde, etcétera. Pero, pues, fuera de eso, era como que todo muy normal. Entonces, ahorita, es como que apenas se empieza a sentir, este, este tipo de casos aquí en Shanghái. Pero, bueno, pues, a ver por cuánto tiempo lo mantienen. Les digo, ya Tesla estará por regresar a laborar por esos 40.000 coches que están por debajo del resultado que tenían que dar en estos próximos días. Y, bueno, pues, nada, ahí ya veremos por cuánto tiempo más. Aquí les seguiré dando comentarios y actualizaciones. Y, bueno, pues, nada, que estén bien. Nos vemos a la próxima y saludos desde Shanghái. Chao, chao. Chao.